Ayer Y tú Te alejaste de mí Y muy triste me fui Dudando Y aquí Me tienes otra vez Pidiendo que me des El sí, el no Y me vamos hablando Porque loco yo estoy De tus labios oír La respuesta de amor Si dices que no Dímelo despacito Así muy bonito Para que no sienta feo mi corazón Si dices que sí La noticia será Todo el pueblo sabrá Que tengo un gran amor Y tú Y tú Te alejaste de mí Y muy triste me fui Dudando Y aquí Y aquí Me tienes otra vez Pidiendo que me des El sí, el no Y me vamos hablando Porque loco yo estoy De tus labios oír La respuesta de amor Si dices que no Si dices que no Dímelo despacito Así muy bonito Para que no sienta feo mi corazón Si dices que sí La noticia será Todo el pueblo sabrá Que tengo un gran amor Si me dices que no Dímelo despacito Así muy bonito Para que no sienta feo mi corazón Si dices que sí La noticia será Todo el pueblo sabrá Que tengo un gran amor